Si los peones mayores de edad salgan de sus casas, o si no entraremos a sacarnos por la fuerza. Están apresando a la gente. Pero ¿por qué tratan así a los paisanos? ¿Vergüenza les tendría que dar? Ramiro, ¿qué podemos hacer? Ya es tarde para planear nada. Pero este atropello no puede ser, hermano. Oficial, esos hombres son inocentes, no tiene derecho alguno a detenerlos. ¿Quién se cree aquí con derecho a gritar a un oficial del ejército? Discúlpeme, señor, es que he perdido los nervios. ¿Y usted es? Ramiro Castañeda, a sus órdenes. He trabajado en el servicio personal de su majestad. Bien, Castañeda. Ocúpese de contener a los suyos, si no quiere que yo lo haga por la fuerza. No será menester, descuide, se hará todo como usted diga. Al cuartelillo, entonces. ¡Quedan todos los hombres detenidos! ¡Nosotros no hemos hecho nada ilícito! ¡Esto es un atropello a nuestras libertades! Tiempo tendrá de demostrarlo. Oficial, le advierto que soy un ministro de la iglesia. Y esto es un ataque vil contra mi persona y contra Dios mismo. Padre, es que no hay un hombre bajo esas faldas de mujer. Entonces, cumpla conmigo. ¡En marcha todos! ¡No! ¡No, no, no! ¡Almonte! ¡De marcha! ¡Por favor! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Se lo echan! ¡No! ¡No, no, no! ¡Por favor, no! ¡No, no, no! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Se lo echan! ¿Por favor? ¿Qué se lo lleva? ¡Suscríbete al canal!